José Emilio Pacheco Órbita Con el cerebro destruido por las inhalaciones de cemento se halla a las puertas del metro tirado como lata de cerveza o envoltura de plástico Canturrea algo semejante al rock Lleva una camiseta harapienta con la inscripción Hab a Pepsi Jeans a tal punto raídos que algunos pagarían fortunas por exhibirse con ellos en sitios elegantes Tiene cualquier edad entre los 15 y los 40 ¿Acaso 18? Las señoras de bolso y los señores de traje que casi no se ven en este medio de transporte lo miran de reojo y con desprecio Antes lo hubieran fulminado con la palabra indio Ahora tienen una solución de recambio El término Naco Para ellos la inflexible autoinmolación es un alivio Un desempleado menos Un asaltante menos Un violador menos Un guerrillero menos en el ejército de la miseria Que crece a cada instante Y nos rodea por todas partes Quisiera borrarlo como se barren las latas vacías Y envolturas de plástico Desechos, desechos de una sociedad Capaz de producir estas imágenes Si lo viera Ernesto Cardenal le diría Levántate En ti se ven los frutos del hambre La violencia Y la opresión que ya han durado cuatro siglos Pero también el genio que construyó las pirámides Que se hizo posible es Machu Picchu El calendario maya La escultura azteca Los codices nahuas La obra de Nezahualcóyotl Todo esto se encuentra bajo la voz Que en vano intenta reproducir La letra del rock A las puertas del metro José Emilio Pacheco La letra del rock